Hola amigos, hoy estamos con Johan, él es de Samsung y nos va a contar un poco de lo que hace para el área de audio y video en Samsung. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Johan Pinzón Torres, soy el gerente de mercadeo para el área de audio y video de Samsung Electronics Colombia. Bueno Johan, cuéntenos un poco sobre las versiones 2019 de los televisores de Samsung. Claro que sí, este año traemos una gran innovación la cual va a ser el televisor QLED 8K, este televisor tiene una nueva resolución de imagen pasando de los 8 millones de pixeles que normalmente contábamos en un televisor UHD 4K a más de 33 millones de pixeles en nuestra tecnología 8K. Eso es 4 veces lo que tenía 4K, ¿cierto? Así es, es 4 veces lo que tenía un televisor normal UHD 4K. Listo, bueno, cuéntenos un poco qué casos de uso tiene y además qué ventaja tiene estos 8K, porque no es solo la imagen, ¿no? Hay ventajas a nivel de sonido, de procesamiento y demás. Claro, adicional a esa mejora en el número de pixeles que vamos a tener en nuestras pantallas, los televisores QLED 8K cuentan con un procesador Quantum 8K, el cual permite mejoras en diferentes aspectos del televisor. Como primera instancia tenemos el escalador de imagen, entonces nuestro escalador de imagen a través de una máquina de aprendizaje continuo permite escalar imágenes del televisor sin importar la fuente o resolución del contenido. Es decir, si nosotros tenemos un contenido que viene de internet o un contenido que fue grabado en resolución Full HD, lo podemos escalar a un casi 8K. Entonces vamos a tener así mejores detalles, mejores colores y vamos a poder disfrutar de un mejor contenido. Ok, no importa que sea Full HD, ¿cierto? No señor, no importa la resolución en la cual haya sido grabada la imagen. Bueno, y a nivel de sonido, ¿qué pasa? Bueno, nuestro procesador Quantum, también a través de la inteligencia artificial que maneja, va a permitir hacer dos mejoras significativas. La primera es el reconocimiento espacial de donde nosotros colocamos nuestro televisor. Entonces cuando usted llega, saca su televisor de la caja, lo coloca en la pared o en la mesa y lo enciende por primera vez, el televisor va a identificar a través de unas pruebas de sonido, donde fue ubicado, qué espacio tiene, qué tipo de habitación es, qué tan grande es, para de esa manera después hacer una ecualización automática y permitir que los sonidos sean cada vez mejor para el contenido que vemos. El segundo aspecto que nosotros tenemos en la parte de inteligencia artificial de sonido es la identificación del tipo de contenido que estamos viendo. Entonces si vemos por ejemplo un noticiero, el televisor automáticamente va a subir el volumen a la parte del locutor para que sea este el que se destaque dentro del programa. Pero si somos más de videojuegos o de películas de acción, vamos a poder escuchar las explosiones, los efectos especiales, ya que el televisor va a identificar qué tipo de contenido es y va a resaltar este tipo de sonidos. Bueno Johan, hace poco nos hablaban sobre los fantasmas que quedan cuando uno tiene por ejemplo una imagen en donde siempre hay un elemento constante, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa en el QLED? ¿Eso también se da o no se da? Bueno, nuestros televisores QLED manejan materiales inorgánicos. Esto permite que a través de esta tecnología nosotros podamos garantizar que nuestras pantallas no sufren de un efecto que se llama quemado de pantalla. ¿Qué es este quemado de pantalla? Normalmente cuando vemos un noticiero, cuando vemos un canal o para aquellos que somos adictos a los videojuegos, nosotros vamos a ver que tenemos siempre logos, marcadores que quedan estáticos en la pantalla. Cuando tenemos tecnologías que manejan materiales orgánicos, lo que pasa es que se activan una serie de gases y de materiales, los cuales empiezan a quemar la pantalla a medida de que el uso se está dando. Entonces, nuestros televisores al no manejar este tipo de materiales van a evitar que eso aparezca. Entonces, cuando cambie de canal o cuando apague el televisor, no me va a quedar esa sombra o ese fantasma en mi pantalla. Fantástico. Bueno, Johan, veamos algunos casos de uso del 8K, porque para mucha gente eso es algo como extraño, ¿no? Entonces, aquí tenemos un televisor 4K, ¿cierto? Y al lado hay un televisor 8K. Entonces, por ejemplo, a nivel de documentación, ¿cómo vemos la ventaja? Bueno, entonces acá quisimos hacer una demostración para que viéramos el nivel de detalle y su importancia. Entonces, primero vamos a mirar el televisor 8K. Ustedes van a ver acá como una serie de periódicos y vamos a poder ver que los números son muy difíciles de reconocer. Nos toca acercarnos mucho o enfocar mucho la parte del ojo para identificar los números que estamos acá viendo. Entonces, hagamos un ejemplo. Acá después de Most Active Stocks, vamos a ver acá un número que pues... Es difícil de leer. O sea, no es un tema de la cámara, es realmente difícil de leer. Ahora vamos a ir al 8K. Ahora acá en nuestro televisor 8K, además de que tenemos más brillo y vamos a tener mucha más claridad en las letras, también vamos a ver acá cómo tenemos exactamente el mismo número, pero acá por la claridad de la imagen sí voy a poder identificar qué número es. Es el 147, 711. Perfecto. Y Johan, veamos acá algunos otros números. En donde podemos comparar la resolución de imagen de un OLED, ¿cierto? Versos un 8K. 8K. Hace la cantación que va a grabar 8K. Pero acá veis aún si no la sensación del vagabundo 6K. Entonces aquí podemos ver los detalles en el logo, ¿no? Sí, claro. Mira, podemos ver que acá esto es una resolución Full HD en nuestra televisor. Entonces se está haciendo escalar. Pero vemos cómo el escalamiento en nuestro televisor 8K permite que el logo tenga mucho más detalle, que no tenga efectos de sombra ni ruidos adicionales. Lo cual permite que se puedan apreciar mejor los detalles y mejor las letras que están ahí en el logo. Perfecto, Johan. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.